El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado el curso académico universitario de Castilla y León 2018-2019 en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Allí ha destacado el apoyo que el Ejecutivo Autonómico viene dando a la investigación universitaria para hacer frente a los grandes desafíos de la sociedad actual. Para financiar proyectos, tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada. Para contratar personal pre-doctoral y técnicos de apoyo. Para ayudar a la adquisición de equipos científicos compartidos. Y para el apoyo a las fundaciones, a los centros y a los institutos universitarios de investigación. Así como, de manera externa ya, a la propia financiación universitaria para el sostenimiento de las dos infraestructuras científico-técnicas singulares con las que cuenta nuestra comunidad. En concreto, Herrera ha hecho referencia al Centro de la Evolución Humana en Burgos y al Centro de Láseres Pulsados en Salamanca. Además, ha anunciado la reciente publicación en el BOCIL de las primeras ayudas del programa Escalera de la Excelencia por un importe total de 3,8 millones de euros. que busca fortalecer las estructuras de investigación de las universidades de la comunidad para que puedan dar un salto cualitativo y alcanzar en el corto plazo los estándares nacionales e internacionales para centros y unidades de investigación de excelencia. En su discurso, el presidente ha destacado también la estabilidad y el diálogo como factores de fortaleza de las universidades. Respecto al ámbito financiero en esta institución, ha reiterado el compromiso de situar las tasas académicas en la media de España durante el curso 2019-2020.